Quiero trasladar a los tripulantes y activistas del barco, que viajan en el barco, un abrazo muy solidario y fraternal de Aleida Guevara. Sí, Aleida Guevara, la hija del Che Guevara. Ella tendría que estar aquí con nosotros en estos momentos. Iba a embarcar en Lisboa hasta aquí, hasta Vélez Málaga. Dos días antes de coger el avión en Lisboa, sufrió una crisis, un virus con fieles muy altas, hubo que ingresar y sigue ingresar en el hospital. Manda un caloroso y cariñoso abrazo a todos los miembros de la frotilla. No hace falta recordar la solidaridad de Cuba con el pueblo palestino, simplemente como una pinterada señalar que más de 1.500 jóvenes palestinos y palestinas se han graduado en medicina, gratis, becados por el gobierno de Cuba, en medicina. Más de 1.500, eso supone un enorme esfuerzo para el pueblo de Cuba, manifiesta de esta manera y de otras muchas más, su solidaridad con el pueblo palestino. Soy Juan Manuel Morales, soy miembro de la campaña Rumbo a Gaza, que forma parte de la Fuerza de la Libertad. Rumbo a Gaza se creó en el año 2011, a raíz de que el año anterior, en el 2010, el barco Mavi Mármara fue brutalmente asaltado en aguas internacionales con ejército de la Li, ocasión de la muerte de 10 compañeros, de 10 activistas en ese momento. El año siguiente, en el 2011, ya se creó la campaña Rumbo a Gaza, porque en el Mavi Mármara iban tres españoles, Laura Arau, Manu Tatiar y David Segarra. A raíz de este, en el 2011, se montó una flotilla en diferentes países y en España tomó el nombre de Rumbo a Gaza. Fletamos un barco al que llamamos Guernica y desde Grecia, completamente en Atenas y posteriormente desde Creta, intentamos llegar a Gaza. El ejército, la Armada Griega, en ese momento con órdenes de su gobierno, con sentido Caramalli, bloqueó la salida de estos barcos y no fue posible navegar. Este año, desde Estambul, hemos estado varios cientos de activistas en el barco Atenid de Vicarrana, sería el nombre de la tradición española, intentando llegar a Gaza, acompañando a un barco con 5.500 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza. Lamentablemente, el gobierno de Guinea-Bissau, cediendo las presiones de Estados Unidos y al gobierno de Israel, retiró la bandera que llevaba el pabellón que llevaban los barcos. Sin pabellón, sin bandera, no es posible navegar, no es posible salir de los puertos y hubo que aportar provisionalmente esa salida. Hoy, el barco Jándara navega desde Oslo, desde el 1 de mayo, navega por un montón de puertos de Europa, haciendo un labor de denuncia del genocidio que se está produciendo en Gaza. Y haciendo conferencias, manifestando la solidaridad y trasladando la solidaridad de los pueblos de Europa al pueblo masacrado de Gaza. Estando muchas veces, hablamos de cifras, 22.514, 29.120, yo me gustaría poner en contexto estas cifras. España tiene aproximadamente 21 veces la población de Gaza. Eso significa que las casi 40.000 personas asesinadas en la franja de Gaza, hoy en España equivaldrían a más de 800.000 ciudadanos españoles que hubieran sido asesinados. Poneros en el contexto de 800.000 personas en este país que hubiesen fallecido asesinadas en el transcurso de nueve meses que han pasado desde que comenzó los bombardeos y el genocidio en Gaza. Repito, 800.000. Durante años se consideraba a la franja de Gaza como la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Hoy a ese calificativo le podríamos añadir el mayor cementerio a cielo abierto del mundo. Porque hay más de 10.000 cuerpos, palestinos, personas que no han sido sepultadas, pero que están bajo los escombros esperando poder ser rescatadas y tener un entierro digno. No podemos olvidarlo. Y no podemos olvidar los miles de niños, hoy de niñas, que están huérfanos consecuencia de esta masacre. Yo, a veces, me parece permitir que haga, trate dos viñetas, porque dicen que en ocasiones una imagen vale más que mil palabras. En la viñeta hay dos personajes y uno divide al otro. La historia nos juzgará por nuestra postura con respecto al genocidio. El otro responde, oye, que nosotros no hemos hecho nada. Y el responder, pero exacto, no hemos hecho nada. La historia nos juzgará por nuestra postura sobre el genocidio. En la otra viñeta, uno de los personajes, el dice al otro. ¿Qué te parece que estén asesinando niños y niñas en Gaza todos los días? Dice, ah, oye, yo no meto en política. Creo que es terrible. Creo que a veces una simple frase, una simple dibujo, recoge muchos sentimientos. Conociantes, es más gráfico que en muchas palabras. A mediados de agosto, el Jándala intentará llegar a Gaza desde Malta, transmitiendo la solidaridad de cientos de miles de millones de ciudadanos europeos que han participado en cientos y miles de manifestaciones durante estos meses que llevamos de la genocidio.